La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio reconocimiento a Ana Rosa Pérez Agustino por su promoción y respeto, así como la protección a los menores con alguna discapacidad. La maestra por reconocerte en lo individual también, desde luego, tu esfuerzo. La maestra es originaria aquí del Estado de Michoacán, es la directora de este campo, como ustedes saben. Ella, desde un inicio, desde el año 2000, que iniciaron como fundadoras de este lugar, iniciando este proyecto. En cuanto terminó su maestría, sus estudios, ella vino a aplicar lo que había aprendido en empezar a fundar esta escuela y se propuso apoyar a los niños con discapacidad. En aquella ocasión iniciaron con 22 niños, los cuales tres meses después ya tenían 35. Y así iniciaron a dar clases en el año 2003. Se calcula que hasta la fecha han pasado por lo menos 200 niños en esta escuela, lo que significa un apoyo a más de 200 familias. La maestra Ana Rosa Patricia Pérez Agustiniano apoyó desde la construcción, desde luego contó con el apoyo de personas como la señora Guillermina, desde la gestión hasta el trabajo físico de lo que significa levantar las bardas y sembrar los árboles y hacer todo lo que se necesita para sacar adelante. Entonces la comisión le reconoce la atención con amor, con cariño y con respeto que le da a los niños con discapacidades y el apoyo moral que le da a los padres de nichos, de todos los niños. Patricia Pérez Constantino reconoció a sus compañeros que laboran con ella. Una labor que cada docente debe de cumplir. A muy poco nos toca la fortuna de tener la suerte y la oportunidad de fundar una escuela. Es un deber, una obligación que tenemos, pero ante todo es una misión que todo educador debería de poner el empeño, el entusiasmo y todo el amor para con los niños. Porque lo que vayan sembrando en los hogares y se refuercen las escuelas es lo que va a dar mejores ciudadanos, mejores personas. Un trabajo individual es un trabajo en equipo. Venimos con algunos compañeros, aquí está el maestro Carlos Magno que se me acaba de escapar, una compañera Amalia de Jesús y de los compañeros maestros. Afortunadamente hubo muchos maestros que de manera altruista contribuyeron en este trabajo. Hoy ya tenemos maestros que les paga la Secretaría de Educación en el Estado. Hay otros que igual y siguen trabajando de manera altruista. A la señora Guillermina, que ella, desde que fundamos la escuela, ha estado ayudando en la labor de la cocina. Ella les ha dado a generaciones y generaciones de comer. Entonces, ¿cómo le hacemos? A veces, quién sabe, pero nosotros salimos adelante. Y como nuestras nobles acciones para seguir beneficiando a la gente de este municipio, pues se sigue reconociendo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Informo para nuestra Vición Noticias, Oscar Camacho. ¡Gracias!